¿Qué es el profesor Vox? Ya que estamos aquí sentados, yo quiero decirle al público que tú no conoces, porque sé que no lo conoces, un artículo que yo escribí y se publicó en el Nacional en septiembre del año 1988. El artículo es corto, muy corto. Y quisiera iniciar esta entrevista hoy leyendo ese artículo, para que los oyentes conozcan la opinión que yo tenía de ti, ya en esa época. En 1988, decía yo, se titulaba el artículo Un mensaje para Wilfrido Vargas. Y comenzaba diciendo, Wilfrido Vargas es no sólo músico, muy bueno, sino además director de orquesta. Actividad que requiere una capacidad de concentración mental lo suficientemente intensa para oír en todo momento y al mismo tiempo las diferentes notas producidas por los instrumentos de su orquesta, que forman el conjunto de sonidos integrados en uno que los totaliza. Y quien tiene esa capacidad puede comprender lo que diré en las pocas líneas de este mensaje. Una obra de arte, no importa quién sea su autor, no puede ser modificada por nadie. Veamos el caso de la escultura. Hay tres esculturas conocidas mundialmente. La Venus del Milo, la Estatua de la Libertad y el Pensador de Rodán. ¿A qué se expondría el que pretendiera transformar en uno más ancho el rostro de la Venus del Milo? El que se propusiera cambiarle de mano, de la derecha a la izquierda, la antorcha de la Estatua de la Libertad, o enderezarle la cabeza al pensador de Rodán, retirándosela de la mano en que la tiene apoyada. Los que tratan de hacer esos cambios se expondrían a ser llevados, en el mejor de los casos, a hospitales psiquiátricos. Nadie puede agregarle ni restarle una palabra a una poesía de Quevedo, de Neruda o de Pedro Mil, ni hacerles reformas al Quijote a cien años de soledad, o a una obra teatral de Shakespeare, de Lope de Vega o García Lorca, porque la obra de arte, sea la que se ejecuta en mármol o bronce o con pintura sobre tela o madera, sea la que se produce con palabras, es siempre un monumento cultural y en su condición de monumento forma parte de la historia de su pueblo y de la humanidad. Pero lo mismo sucede con las creaciones culturales de los pueblos, entre las que se destacan la música y los bailes, y de manera especial la música bailable, que por el hecho de formar una ligazón entrañable entre la música y el baile, para ser perdurable, tiene que someterse, la primera, a una cadencia sin variaciones, y el segundo, a movimientos de los pies y de todo el cuerpo ajustados a la cadencia musical, cuando la última varía, pasa a sustituir lo que el pueblo había creado y por tanto no debe seguir llevando el nombre que le había dado el pueblo. Eso ha sucedido en el caso del merengue, que fue sustituido no por Wilfrido Vargas, sino por músicos que componían, tocaban y dirigían orquestas hace más de 20 años. Wilfrido fue formado en un ámbito musical distinto al de los tiempos en que el merengue era la música bailable nacional, pero de su papel en la evolución de la música dominicana me ocuparé en otra ocasión, porque el espacio que me tocaba ocupar hoy ha sido llenado con lo que he dicho. Muy bien. Ya tú ves cómo se me ha proporcionado la oportunidad de leer este trabajo que escribí por ti y para ti, y leerlo en esta ocasión, tantos años después de haber sido escrito. Parecería, oiga qué ironía, parecería que fuese quizás necesario que yo le invitara a este espacio de con Wilfrido, para yo conocer este artículo, que me deja varias conclusiones. La primera es, qué extraño, yo entro y salgo del país, entro y salgo del país, qué habré estado yo haciendo en el año 1988, que nadie me habló de esto. Sí, estaba afuera, estaba afuera. Estaba afuera del país. Yo tampoco sabía, supe cuando lo escribí si tú estabas aquí o afuera. Para nosotros los músicos se ha constituido prácticamente un refrán, una expresión que usted dijo por televisión en cuanto a la guira, haciendo alusión de que el guirero no era exactamente músico, no recuerdo cuál fue la expresión. A mí me gustaría que usted me recuerde, no se refresque, cuál fue la expresión, en qué se basó y cómo me lo puedo explicar en estos momentos. Sí, cómo no, que el guidero no es música porque no estudia música. Exacto. Porque para tocar la guira, comprende, no se toca sobre notas, sobre cualquiera de las siete notas que tiene el lenguaje musical, comprende. Sin embargo, juega un papel porque marca el ritmo. Seguro. Lo mismo le pasa a la tambora. No habría música de ningún género, ni siquiera de la más alta, si no hubiera tambora que marca el ritmo. Y lo mismo pasa con el guir, y lo mismo pasa con las maracas, comprende. Porque las maracas son un, yo diría que una transformación del guiro. ¿Sabes que el guiro es natural? Exacto. Se hace con frutos de los igueros, el árbol de igueros. Y se le hace rayita, rayita, y se le pasa. Sí, usted tiene mucha razón, el papel que juega es ciertamente. Es el de mantener el ritmo. A nivel de la frecuencia alta, lo que haría la guira. Y si no fuera así, el merengue no sería lo que es. Lógico, lo que deja dicho que el profesor Vox dijo en una ocasión que el guirero no era músico siempre y cuando se dijese que la música era aquella que tú tenías como formación llevada en cuanto a nomenclatura de lo que fueran símbolos musicales. Exacto. Es decir, para tocar una guira. Exactamente. Entonces, para tocar una guira no se necesita haber estudiado todo este carácter ya científico de lo que es la música, pero sí es un instrumento que juega su papel en el merengue mismo. Y que no lo puede tocar cualquiera. Por supuesto. Porque seguir el ritmo, no solamente seguirlo, sino mantenerlo, mantenerlo, el ritmo, no es fácil si no se tiene un oído musical. Lo que no tiene es eso. Es decir, técnicamente le carece de la música escrita. No la conoce la música escrita, pero oída y tocada sí. Por supuesto, por supuesto. Profesor, yo quisiera abrir un espacio, un paréntesis en nuestra conversación para presentarle a un chico que trabaja con mi orquesta. Se llama Miki Taveras. Es un talento que conjuga dentro de sus posibilidades la facilidad de hacer letras, de hacer música, de él mismo cantar sus propias cosas y él mismo hacer sus propios arreglos. Se llama Miki Taveras, con un trabajo musical de este disco junto a mi orquesta. Se llama Porque Te Quiero. ¿Qué es lo que se llama Miki Taveras? ¿Qué es lo que se llama Miki Taveras? ¿Qué es lo que se llama Miki Taveras?